Música Sembrando vida, alegría y esperanza Entonces todo eso motiva a estar acá ¿Cómo llevo hasta acá? Pues motivado con eso, buscando la vida No solo desde la fe, no solo desde el Evangelio El mismo Evangelio en vida Anunciar el Evangelio significa anunciar la vida en todo lo que nos rodea Entonces aquí en este camino conducirán a tomar un papel importante En irnos invitando a ser parte de todos estos esfuerzos Y quizás contarles un poquito cómo fue la primera experiencia Aquí de tantas que hay, ¿verdad? El primer día que venimos al primer módulo Crean que yo venía con ganas de renunciar Porque salgo desde las 4 de la mañana y las 10 y media Y sinceramente yo venía a renunciar Y dije al llegar, le digo a Don Roberto Que mejor ya no vuelva ¿Cuál fue mi sorpresa? Desde que llegué estaba en la puerta aquí de Ménida Y de Don Roberto Y pasen adelante, siéntense que no sé qué Si no han desayunado, ya les van a traer el desayuno Y desde ahí no me dieron el paso No me dieron el paso Y entonces me quedé Y el siguiente día era el ingeniero Israel También con toda su penática total Yo no alcancé En todo ese primer módulo a decirles que no Pero ¿cuál era mi problema? El día Demasiado tiempo Y decía Y todos los días voy a estar viniendo a las 10 y media Pero después descubrí el otro camino aquí por la longitudinal Y allí sí lograba venir a las 7 y media A las 7 y media Allí sí ya me buscó Y entonces ¿Tiene que ver esto con la vida? Sí Tiene que ver con la fe también Si nos vamos a la base bíblica El Génesis en el primer capítulo Dice que El hombre creado es el centro de la creación del universo Pero nos vamos al segundo capítulo Pero dice que este hombre tiene que cuidar y proteger el medio ambiente Y todo lo que Dios ha creado Si nos vamos a los documentos de la iglesia Recientemente se ha escrito El Papa Francisco Unido Mundial dice En el documento daudato si Todo el capítulo 4 Él habla de esto Que tiene que ver con la agroecología Él habla de ecología ambiental, ecología social, cultural, económica Pero la última de la que él habla es ecología del día a día Del día a día Y volvemos a la parte bíblica San Pablo en los cártulos romanos habla también de esto De cómo salvar, transformar, cuidar y respetar la creación Entonces sí Al contar todo esto Sí tiene sentido Entrar desde la fe también a esto Y eso es lo que se ha comenzado en el paraíso A tratar de inculcar a las personas Que la fe no se vive solo dentro de la iglesia Sino en todo lo que nos rodea Y todo tiene que ver con nosotros Y entonces la experiencia ya del diplomado Que hemos estado aquí recibiendo Por una parte nos ha generado herramientas de conocimiento Porque hay que reconocer los ingenieros que han venido Han hecho el mayor esfuerzo Y han puesto toda su dedicación Para en tan poco tiempo transmitirlos Mucho conocimiento Que diría yo hasta ahora no lo hemos podido poner en práctica Todo en las comunidades porque es demasiado Pero sí, allí está la herramienta y el reto Para, como es por decir, no se termina acá En la denuncia Para seguir poniendo en práctica allá en las comunidades Se ha empezado también la experiencia en el paraíso De hacer algunos huertos En principio una experiencia con 50 familias De esas pues algunas están por allí Que entran, que no entran De repente dicen sí, de repente Todavía, ¿verdad? Pero algunas 30 que sí ya más o menos están convencidas Y en esa experiencia pues tratamos de ir poniendo en práctica Lo que aquí se nos ha enseñado Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digno Adiós